¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, denle like, denle su comentario, active la campanita, ve ese video por completo. Mi gente, el día de hoy vamos a hablar sobre la modificación de nuestra constitución dominicana, la cual se ha vuelto un papel, como que cualquiera aparente, bueno no cualquiera lo puede hacer, pero cualquier delincuente, ladrón que esté a la altura, puede modificarla a su antojo, para hacer lo que se le pegue su santa gana. Epidio Baez dice, en cualquier momento arranca modificación de constitución y será todo, será a todo vapor. Escuchen esto, miren esto, será a todo vapor, muy rápido. Esto es de mayo, el 21 de mayo de 2019. Yo no puedo creer esto mi gente, de que este delincuente juró por Dios, juró por su madre, por su padre, por todo el mundo juró, y al último dijo que se iba como un tiburón podrido, no se ha comido nada. Ay mi madre, Danilo, no, 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 este hombre ya sobrepasó los límites, y nosotros los dominicanos todavía estamos pensando en Joca, estamos pensando en aquí, pensando allá. El diputado del partido de la liquidación dominicana, PLD, y uno de los voceros de la reelección, Epidio Baez, dijo que en cualquier momento los legisladores que siguen la corriente del presidente Danilo Medina estarán presentando la reforma a la constitución para habilitar electoralmente al delincuente Danilo Medina. Baez aseguró que para la fecha límite del plazo para inscribir precandidaturas en el PLD, el 21 de julio, ya el presidente Danilo estaría en condiciones legales para optar por la nominación presidencial. Ay mi madre, mi gente, de verdad que se están burlando de nosotros dominicanos. El legislador expresó que los días se agotan y que se presentará lo más pronto posible para, no, perdón, lo más pronto posible la propuesta de la reforma a la Carta Magna en el Congreso Nacional. Los días se agotan, en cualquier momento estaremos anunciando la presentación de la reforma a la constitución para que Danilo continúe robando y continúe traicionando el país. Ya los días por venir aguarán, que deben ser rápidos, tiene que ser un proceso con celeridad, porque el calendario electoral se agota, expresó el delincuente ese también. Sí, pero claro, puntualizó que solo con Medina se lograría alcanzar nuevamente un triunfo. ¿En qué sentido? Los narcotraficantes seguirían triunfando, los haitianos se adueñarían de República Dominicana. ¿Qué más? La corrupción aumentaría un mil por ciento. Ahora mismo estamos un cien por ciento llenos de corrupción en el país. Pero con un triunfo de Danilo Medina, nosotros seguiríamos peor. Supuestamente somos clase media, pero esos subfamiliares de los pledeístas son los que son clase media. Nosotros los dominicanos sabemos que somos pobres. No somos ningún clase media. El día que seamos clase media, ese es el día que no... ¿Ustedes saben qué día nosotros vamos a ser clase media? El día que nosotros no nos vendamos. El día que nosotros los dominicanos tengamos vergüenza. Verán ustedes que en otros países, Alemania, Estados Unidos, países donde se hacen lesiones y no se dan un peso. Entonces, ¿cómo en la República Dominicana somos clase media, pero no vendemos por quinientos pesos y un picapollo? ¿A qué clase media se vendería por eso? Bueno, clase media, déjenme decirle que clase media es una persona que no pasa hambre, tiene una casa digna, tiene un buen trabajo, tiene su vehículo personal, sus hijos estudian, todo eso. En buenas escuelas y todo eso. Cosa que no es así. Nosotros los dominicanos habemos más pobre que rico. Eso no hay que edique. Y nosotros tenemos el poder de sacar a estos delincuentes de ahí mismo, del Palacio Presidencial. Porque nosotros, los jodidos, los pobres, los que venimos de la pobreza, somos mucho más. Los que son riquitos son poquitos. Es un puñito de ladrones, de pele de esos son los que están bien. Pero, los pobres somos más y debemos, este 2020, aplicar eso y darle a entender a estos delincuentes que ya acabó su tiempo. El dirigente peledeísta ha reiterado en diversas ocasiones que la relación está viento en popa. Miren eso. Y que hay varios sectores dentro del Congreso, incluyendo dirigentes de la oposición. Escuchen esto. Y que hay varios sectores dentro del Congreso, incluyendo dirigentes de la oposición, que favorecen una nueva postulación del desgobernante corrupto. Los planes de una eventual reforma constitucional deberían definirse antes de la llegada de los plazos fatales dispuestos por la ley electoral y que deberá aplicar la Junta Central Electoral para la inscripción de los precandidatos de las organizaciones políticas. Estos ladrones del PLD. Mi gente, así se quieren repartir el país. De esta manera, nosotros vemos cómo nuestro país es una herencia del PLD. Nosotros podemos ver aquí que nuestro país no es un país como tal de que somos libres, somos soberanos, todo eso. Este hombre ha demostrado que no somos un país soberano. Que no somos un país que supuestamente toma decisiones, que el pueblo toma las decisiones. No es así. En República Dominicana, el que tiene dinero puede hacer lo que se le pegue su santa gana y no pasa nada. Bueno, si tiene un amigo corrupto de este delincuente del gobierno, si es amigo de usted, usted puede hacer lo que se le pegue la gana y no le va a pasar nada. Así, tristemente pasó en el caso de Emily Peguero. Miren a Marlin. Muy pronto ya estará en la calle esa delincuente, asesina. Y aún así hay gente que dice que República Dominicana es un país donde todo está bien. Todo está bien para el que tiene poder. Pero para el que está abajo, todo está muy mal. Para el que está abajo, aguantando los impuestos, los altos impuestos, la delincuencia, acabando con los negocios, para esa persona no está bien la cosa. Para los que están abajo, que los mismos haitianos andan robando y saqueando y matando y violando y todo eso, no está bien la cosa. Déjenme decirle que no. No están contentos. Solamente están contentos los ladrones peledeístas. Pero bueno, aquí hay algo que me llamó mucho la atención, mi gente, miren. Esto me llamó muchísimo la atención. Dice que y que hay varios sectores dentro del Congreso, incluyendo dirigentes de la oposición. Cuando Luis Abinadel dijo, apenas dijo Luis Abinadel, que sus diputados, senadores no van a apoyar la reelección. Y aquí vemos lo contrario. Es por eso que se están pasando mucho del PRM al PLD por lo mismo de que están viendo dónde están ofreciendo más dinero. Lamentablemente los PRMistas no son fieles. El PRM y el PLD no hay mucha diferencia, mi gente. Todo, esos dos partidos son creados a base de dinero. No fue a base de apoyo del pueblo. Así como en el caso de Ramfis. Ramfis es con el apoyo del pueblo. Por eso Ramfis estado donde está. Porque el pueblo lo apoya. Nosotros, los dominicanos, vimos en este hombre un cambio verdadero. Y eso nosotros lo valoramos mucho. Así que oposición, imagínense. Cuando usted escuchaba la palabra oposición, supuestamente los líderes opositores son los de PRM. Pero, ¿cómo pueden ser líderes en oposición cuando no hacen oposición y aparte de eso se venden? Aquí vemos que están vendidos. Es por eso que Ramfis se mantiene al margen de todos estos corruptos, de todos estos ladrones. Y yo espero que así siga y que Ramfis siga demostrándonos a nosotros los dominicanos de que está del lado de la patria. Que lo reafirme con cada paso que dé. Ramfis no puede dar un paso en falso. Tiene que seguir demostrando que nosotros los dominicanos no estamos solos y que tenemos una esperanza de salvar al país. Tenemos una oportunidad de salvar al país. De nosotros volver a ser un país libre. Un país pero libre en qué? No tanto en qué? Libre que se puede hacer en la calle, libre de tantos impuestos. Bueno, los impuestos tan altos, obviamente si nosotros queremos más lujos como país tiene que haber más impuestos, pero tiene que haber más economía, trabajo, la economía y el trabajo van de la mano, pero también libre en el sentido de la deuda como país. Libre de haitianos. A eso yo llamo libertad. No libre que nosotros que andemos en la calle que hagamos lo que se nos pegue la santa gana. No. La libertad que nosotros necesitamos es más de ahí todavía. La libertad de nosotros no es tan importante como la libertad de todo un pueblo y del país como tal para seguir subsistiendo, para ser un país independiente, aunque es una isla. A veces dicen no, que es una isla, sea lo que sea. Es nuestra isla. Es nuestro país. Para mí es un país el más hermoso, el más grande, el más de todo. Y nadie me va quitar eso de mi mente. Así que, bueno mi gente que es el punto de videos. Suscríbase a este canal, denle like, deje su comentario, comparte el link de video, mi gente, es importante, compártelo en Facebook, en el grupo de Facebook, de WhatsApp, donde te guste, para que sigamos creciendo día a día y no se olvide dejar su comentario que es muy importante también. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!